Pina, 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 Piñaza Maono, 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 maono A producer que se queden y luego me rueguen No es mi bebé porque prueba el tembleque Mueve el tapete, sacudele el mueble Pégale y pégale Yo vengo a hacer lo que él no se tebe Mi hombre aburrido pegaba a la tele Ni se da cuenta de lo que sucede Ayúdala o más y luz Piña, 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 piña Piña, 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 piña No es mi bebé porque prueba el tembleque